¿Quién es la serpiente del paraíso? Muchas veces se nos ha enseñado que la serpiente que aparece en el paraíso y que conversa con Adán y Eva es el diablo. Ahora, la sorpresa que uno se lleva es que cuando termina el libro del Génesis nunca aparece el diablo como serpiente. Entonces, un lector que hubiera leído el Génesis o estos relatos en aquel tiempo nunca se habría enterado que el autor le habría querido decir eso. Entonces, ¿cómo es posible que el autor le quiera decir algo que nunca le aclara? Con el tiempo uno estudia y se da cuenta de que esa serpiente del paraíso no es el diablo, ni tiene nada que ver con el diablo. En ningún momento el autor del Génesis pretendió decirnos que el diablo conversó con Adán y Eva. La serpiente en realidad refleja o representa a los dioses extranjeros de aquel tiempo que en conversación con los israelitas los estaban desviando de su fe. Y entonces, el autor nos pretendía decir que no había que escuchar a esta serpiente porque nos estaba alejando de la verdadera fe. Lamentablemente, se nos ha enseñado que todo lo que, sobre todo a los cristianos, que lo que ocurre en este mundo, lo bueno y lo malo, lo manda Dios. Y esto está un poco sacado de la misma Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento a Dios se le atribuye todo. El israelita no podía imaginar que ocurriera algo que no lo manejara Dios. Entonces, si había un nacimiento, Dios había mandado la vida. Pero si había una muerte, Dios había mandado la muerte. Si había un accidente, una tormenta, una inundación, toda desgracia había que atribuirla a Dios. Esto, digamos, en aquel tiempo no cayó tan mal porque uno decía, bueno, si Dios lo ha mandado será por algo y hay que aceptarlo. Pero con el paso de los siglos, sobre todo con la venida del cristianismo, nos dimos cuenta, y Jesús de Nazaret nos enseña, que de Dios vienen solamente las cosas buenas porque Dios es amor. Las cosas malas no vienen de Dios. Lamentablemente, nosotros seguimos repitiendo estas cosas. A veces muere una persona y decimos, es voluntad de Dios, o alguien tiene un accidente, y bueno, tenemos que aceptar lo que Dios quiere. En este primer artículo, trato de mostrar cómo, digamos, de Dios solamente tenemos que reconocer las cosas buenas, porque por esencia Dios es bueno y Dios solamente puede mandar las cosas buenas. Las cosas malas nunca las puede mandar Dios. Y hay mucha gente que está resentida con Dios, enojada con Dios, que ha perdido la fe, porque ha tenido justamente alguna desgracia en la vida y le han dicho que, bueno, hay que aceptar la voluntad de Dios. A veces cuando uno tiene pequeñas desgracias y le dicen, bueno, es voluntad de Dios, más o menos las acepto. Pero cuando tiene grandes desgracias, han violado a una hija, le han asesinado a un familiar, ha muerto un ser querido, y decir, bueno, Dios lo ha querido, Dios lo ha permitido, uno se revela y a veces termina perdiendo la fe. Por eso es tan importante tener en claro qué es lo que realmente Dios permite en nuestras vidas. Estos libros van dirigidos justamente a gente que no sabe nada de nada de la Biblia. Cada uno de estos libros contesta a 20 preguntas y cada una de esas preguntas parte del supuesto de que la persona no sabe nada sobre ese tema. Algunos son del Antiguo Testamento, otros son del Nuevo Testamento. Lo que intento aquí es un poco hacer un zapping por la Biblia, como uno hace por la televisión. A veces cuando uno presenta un libro monotemático sobre un solo tema, todo el libro, bueno, a veces es demasiado denso, a veces no es de interés de una persona. Teniendo 20 temas puede ser más interesante y, como digo, más ameno para el público. Entonces aquí trata de que me ha sugerido algunos temas que dice, mira, esto no encuentro la respuesta. Entonces trato de responder y todos estos temas están justamente en forma de pregunta porque pretende causar en el lector una intriga para que lo pueda resolver. Gracias por ver el video.